¡Ey, reverendo! ¿A dónde vas? A ser desapercibido sin pegas y sin gloria, joder, eh, aquí estoy, como un neurótico sin píldora. Se jacando a tronada, que tardo en la boca, tan solto que el testé, peleso de serpente. Disparando morte, metendo medo. Paso vida chunga, si cae otro dedo. Predica odio, predica violencia. No tengo honra, no tengo ciencia. ¡Va merda, cámara! ¡Va merda! No reverendo, sicario lo debo. Disparando morte, metendo medo. Un día vais a armar, ya no aguanto esta rutina. Soy un consejo, aunque la mañeira da policía. Pobos asomallados, representantes camelados. Caramelo sindicato, evoltoteurato. Disparando morte, metendo Yepungal. ¡Gracias!